Y esta mañana varios vehículos ingresaron al Instituto de Medicina Legal precisamente para recoger los restos de las 12 víctimas encontradas en la fosa clandestina en una vivienda de Chalchuapa en Santa Ana. Según informaron las autoridades, las familias han tenido acompañamiento psicológico y de trabajo social para este momento tan difícil. Tras al menos cuatro horas, la caravana de vehículos salió de la institución rumbo al municipio de Chalchuapa, donde cada familia dará el último adiós a sus seres queridos.